¡Eeeeh! ¡Ostras! ¡Que pinen! ¡Eeeeh! ¡Vete por ahí! ¡Eeeeh! ¡Ostras, chaval! ¡Qué hostia le he pegado! ¡No tengo munición! ¡Tío, vaya! ¡Me ha pegado un buen ostión, eh! ¿Dónde? ¡No tengo munición! ¡No tengo nada! ¡Oye, pero muérete, ¿eh? ¿Esta es en el modo difícil? ¿Lo puse en el modo difícil o no lo puse en el modo difícil? Porque es imposible que resistan tantos golpes los tíos estos. ¿Por qué no? ¡Me tiro! ¡Me tiro mis palitas estas! ¡Mis taladros! ¡Son buenos los taladros, eh! ¡La verdad que son buenísimos, eh! ¡A ver! ¡No, vaya! ¡Vaya, genial! ¡Démonos prisa! ¡Hay que ir al Ulises! ¡Y desactivar la bomba de ADN! ¡Sí, claro! ¡Ostras, broma! Encontremos algún Star Creeper sin tripulación, lleno de combustible, él solito, con tu nombre escrito encima. Eh, un momento. ¿Qué? El Ulises. Había cápsulas en los tubos de evacuación. No habrá propulsión. Lanzándola en el momento justo, la eyección podría sacarnos de la atmósfera. Una explosión en gravedad inversa. Y que la onda expansiva del Ulises nos propulse fuera del planeta. ¡Oh! ¡No a tomar por culo, podemos probar! ¡No a tomar por culo, podemos probar! ¡Maldición! Heavy Echo pensó lo mismo. ¡Vamos! No podemos dejar que lleguen a la cápsula antes. ¿Dónde vas? ¡Ven aquí! Es que se resiste mogollón. O sea, le estoy disparando en plena cara. Por aquí. ¡Ah! ¡Bum! Bueno, me imagino que esos ya están muertos. Por cierto, esta idea es una gilipollez y no funcionará. Lo sabes. No hay otra alternativa. Y no tenemos... ¡Mierda! ¡Ah! ¡Míralo! ¡Oh! ¡Le he dado a uno! ¡Oh! ¡De repilón! ¡Qué bueno! Ven aquí. Ven aquí. Por el culete. ¡Oh! Por el culo. ¡Qué dolor! ¿Hay uno más por aquí? No. ¿Para dónde hay que ir? Por aquí, ¿no? Sí. Ahí está. Una liternita para estos casos. Ven aquí. ¡Oh! ¡Ya! ¿Dónde estás? ¿Qué malado? Pero bueno. 50 segundos para detonación. ¡Coño! ¡Qué tiempo! ¡Mierda! Serrano ha ordenado la detonación de Luisa. Estamos jodidos. No, no, no. Por aquí. ¡Mueve el culo! 40 segundos para detonación. 30 segundos para detonación. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No! ¡Cabrón! ¡Para detonación! ¡Jaja! ¡Ya! ¡Oh, no! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No! Esta fiesta no es de esas, apestoso Ahí hay que estarlo Ehh tío, que es eso No se libra aquí nadie O sea, el único que da pena es el bicho ese Lo demás Fijaos, eh Eso es la onda expansiva que está destruyendo todo Todo talento Reconozco que me sorprende estar respirando Pero menuda mierda He perdido a todos mis amigos ahí abajo Y tú Tienes sobradas razones Para quererme muerto, Triska Soy tu amiga, Grey Te perdono, Hunt Como te dije Sé lo que hizo, Serrano Tengo que reconocer que es un psicópata Sin escrúpulos Sé que no fue culpa tuya, Grey Lo sé, Dian Te equivocas Todo ha sido por mi culpa Si me hubiera pasado a mí, habría hecho lo mismo Serrano te hizo matar a gente buena Rey Oliver Y si Murieron cumpliendo mi misión Decidieron para poder darle su merecido Al tipejo que llenó sus vidas de mierda Y yo dejé que se escapara Bueno ¿Y qué vas a hacer? Mataste Tengo que calcular más los tiempos de capítulo Porque vamos No me esperaba que fuera a terminar ya así tan rápido Pensaba que igual habría, no sé, 20 minutitos más ¿Cuánto llevo jugando? ¿Pico minutos? ¿Dien minutos como mucho? No sé Dejaré los créditos Porque Creo Que habrá algo Algo Después de los créditos No quiero saltármelo Así que nada Bueno El juego está bien, ¿no chicos? Está entretenido Demasi Muchas palabrotas No es para niños De menos de 18 A menos no ha habido No ha habido sexo Con lo cual Eso ya es un punto a favor Porque Cualquiera se esperaría Una escenita Bueno Ahora Algunos de los comentarios Pueden decir ¡Uuuh! El lote que se va a dar el Grey Con la Triskan Ahí en el honorable Os recuerdo que Triskan La diferencia de edad Es grande Para ellos dos Que Triskan no es más que una niña Para él vamos A ver si no tardan los créditos En terminar Ha estado bien De juego La verdad que Los gráficos han mejorado Desde la Playstation 3 Aquí no me acordaba mucho No me acordaba mucho del juego La verdad Me acordaba Un Varias Varias Trotos Pero no todo Especial Especial Tanks Me imagino que serán los que igual habrán pagado Para aparecer aquí Ya sabéis Si queréis aparecer Si vuestro nombre Quieres aparecer En un nombre De un nuevo juego Pagar Pero pagar bien No pagar un euro Eso no cuenta No puedes tomar rápido No No puedes Ah si 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 No se como lo hago No se si es darle Vale Si es Dejadlo hacia abajo Yo pensaba que era hacer así De arriba De abajo Exactamente Madre mía Pues si tengo que esperar Que terminen los créditos Así es Con vosotros Como que me muero Me muero Otra vez Especial Es horrible No se está la reduciendo Esto es especial Tanks Hay por aquí ¿Venga? Mira La música es buena Pues eso A ver Siguiente juego Ya veremos Siguiente juego Ahí Siguiente juego Siguiente juego Vale uno más Tranquilito No uno tan potente Podencia Uno más No Que le tenía ganas de jugar Y luego jugaremos A la segunda parte Este juego Tiene dos juegos Tiene Está el primero Y el segundo Así que jugaremos El primero Y luego iremos a por el segundo Que no tiene nada que ver Pero bueno El uno al otro Pero lo que me apetece Así tengo Que se pueda No me gusta Traer Sagas Salteadas O la subo entera O nada Hombre Otra cosa Que se fuera un spin-off Un spin-off Una saga O ya no tiene En el futuro El número What? Señor Ha despertado Ya era hora Ostias Que co... Espero que le hayáis Hecho un trabajito Mejor que el mío Que vergüenza Esto es Menuda mierda Habéis hecho Señor General Hicimos lo que pudimos Sus piernas Estaban destrozadas Sus órganos Eran Papilla Mi general No se pudo hacer nada Cállame Dicucho No quiero oír Ni una más De tus asquerosas Escusas Me aburres mucho Ve a despertar Al paciente Hola ¿Qué tal Susi de mierda? ¿Has estado Cerquita de Dios? Dios Ha Muerto Y si está vivo Sabía yo que había algo Sabía yo que había algo Lo sabía Pero se terminó Se terminó Bien hecho Desbloqueado el modo Overkill Vale Puedes llevar todas a la vez Esto mejora Así completas Así completas Que ahora Disparo Blablabla Blablabla Vale Vamos a probar El Duke Nukem's Tone Un poquito Duke Nukem's Bullster Tone Contiene el lenguaje Inapropiado De desactivar el Contenido Eh Ah claro que jugamos como Duke Nukem Vale 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 Nada yo pensaba que igual era Flashback Juega el modo Flashback definitivo Donde los desafíos especiales Eh Donde los desafíos especiales Desbloquean reglas adicionales Vamos a ver Ah vale Que esto Esto era como Multicuador Vale Nada Pues nada No hay nada Yo pensaba que el Duke Nukem Era como una pantalla especial Pero no Simplemente es cambiar La skin de Grain Por la de Duke Nukem No tiene mucho más Así que pues Aunque este vídeo Sea un poco más corto Que los demás Vamos a dejarlo aquí Vale Y nada Ya sabéis Un like tan grande Como el guante del infinito Suscribiros Para más gilipolleces Dejar un comentario En la cajita de comentarios Compartir el vídeo Se me ayuda mucho Y darle a la campanita Adiós Adiós